que lo que es mi gente como están ustedes espero que estén bien estamos positrones hoy vengamos con el tubos no van a aguantar un drill mi gente así que escuchemos como suena este panameño en el drill el primero que yo escucho un panameño un panameño montado en un drill vamos a ver como la rompe el tubosico felicidades para el tubosico se está arriesgando es tratando de subir su carrera a otro nivel se encuentra en miami trabajando tubosico felicidad de manera tu sabes que esto era mío verdad tuos vamos al flow ahí estamos viendo es roy roy de todo ese tipo se parece el alfa si tú lo ves así loco pero si el tubosico se cole en la industria toca reino nada más pero loco la gente sabe del 507 que conoce a este artista el suósico saben yo siempre se le daba a él siempre le dado mi respeto porque este tipo tiene un talento impresionante en panamá hay mucho talento si panamá tuviera la oportunidad que tienen muchos artistas sin talento de invertir encontrar inversionistas que apuesten y aporten a estos artistas se van a otro nivel porque tienen el talento me entiende lo que hace le falta lo que le hace falta es una mano amiga que le diga toma vamos a trabajar que lo que a distribuir y todos los temas por todos lados esto sí que dura y cuenta con mi respeto es artista real yo se no aguanta escucha ahí viene con el doble se otra en el doble tempo te la ponte te la pone como escucha un maldito gordo que me robaba y se reía o sea había un gordo que robaba cuidado ese otra oye muchas personas graban con él porque él no tiene di que los números pero tienen el talento esos son esos son artistas idiotas son artistas idiotas yo a ustedes le aseguro que si tú o si tuviera el número muchos números números picantes tú estos artistas que están pegados durísimo lo y le escribirían para tirarle pero como el trabajo real porque sabe que eso es real de los números vainas pero tiene el talento y como es y como dice él provéguenle a dios que no se cuele este tipo porque si se cuele este tipo el problema que va en el género mucho hay muchos panameños que se han colado han tenido la oportunidad han pegado temas mundiales países y no han sabido manejarse en ese sentido me entiende pegan un tema y se aplacaron a óyeme el tuósico o a calero o a real fantón esos son artistas que yo lo respeto muchísimo le dan una oportunidad de pegar un tema uno que se le vaya mundial así ellos van a aprovechar ese momento y la van a aplicar estoy seguro le llegaste porque tienen ese el deseo y tienen el flow manito esos tipos te la montan a te embachar a tensar se embaladas loco esos tipos te le meten a todo loco a mí no me venga con cuento que cuando yo pude apoyarte lo hice esto no es el ambonismo esto no es el ambonismo es que yo se lo veo a quien la tiene y reconozco quien tiene el talento para que estén claro yo si quería que ustedes surgieran y ustedes no quieren lo que un día yo quise esta es la realidad así son las cosas en la industria musical pero todo va a cambiar el día que yo me topar lo mundial sé que muchos van a venir a mamamelo pero en ese momento yo voy a estar ignorándolo porque no normal el día y dijo algo interesante muchos van a venir tú me entiendas mamal porque va a estar a otro nivel pero él va a usar la tecla bacana que le están usando a él ignorado ruede durísimo muévalo a punta de letra yo sí lo aplasto con letras te elimino me sé sereno y me lo toro desde la barrera porque si le suelto un bombazo puede pegar a cualquiera yo no respondo línica corría de noche y de día te deja el negro como un congo que de ser tranquilo no se mete el lío que el río puede estar muy hondo usted lo está viendo mansito y puede ver largarto en el fondo lo están viendo mansito y pueden haber largarto en el fondo escúchese palabreo guíate de ahí escúchese inteligencia lo pueden ver tranquilo pueden ver el río tranquilo y ustedes se tiran pero hay un problema que pueden haber largarto en el fondo coño tienen cojones frente en que yo no me escondo no van a aguantar por eso no dejan que yo me meta en la industria porque le da miedo que yo meta el dedo en el dulce y que no me lo puedan sacar tengo la lírica arriba la letra tarima y un poquito más si eres fabricado mantén tu distancia conmigo tú no puedes hablar si eres fabricado mantén tu distancia lo mismo es real lo mismo es talento todo eso y cual puesto a ti manito real le llegaste y a los míos personales me entiendes real de 507 que hay muchos artistas ahí le llegaste ahí también está un lilacqua mi personal tiene un talento loco me entiendes son artistas que le hace falta a alguien que lo ayude loco que le inviertan me entiendes real que lo ayuden a un par de colaboraciones y se meten feo loco se meten feísimo si se demuestra quien es que tiene cojones que puede romcar búscalo 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 ya que no van a aguantar yo exilio producer jc and the beat al cirito 507 positron es la marca miami dr linte baby me blue gráfico yo no lo quería hacer jc I I Que lo que mi gente de aquí el vídeo de hoy. I espero que le haya gustado No fue decir tu hocico Que duro Durísimo Abusador Este drill está duro, duro , duro , duro, duro Me gustó. Real ¿Me entiendes? Un palabra picante, demostrando Se encuentras por meami como dije trabajando espero en dius Tu hocico que De verdad es que si manito. que tu logre meterte Real tienes un talento Te la doy como altitas De verdad De corazón te lo digo bro Ojalá Manito Que tu logres tu objetivo me entiende que te pegue durísimo y que le demuestre a par de gente a par de basura por ahí que usted lo logra que usted puede me entiende normal porque usted tiene lo muy importante que el talento cuando usted el talento lo otro y tranquilo que poco a poco se logra de ser lo mejor dos y que sabe que tú eres de lo mío personal hablamos poco pero sabe que te llevo y estoy contigo para que sea yo me lo bendiga mucho mi gente le voy a dejar el link de este tema en la descripción del vídeo estamos activos hasta la próxima me quite